No es contento en complicar las negociaciones. Estamos platicando en mesas de diálogo con los consejeros técnicos y se respetó el derecho que tienen los jóvenes a una manifestación. Lo que se trató de hacer es ver las posibilidades de que las demás comunidades de la Facultad del Habitat, que tienen clases, que tienen cursos de verano, que tienen procesos de preparación para titulación, entregas de talleres, todo lo puede hacer y que los maestros puedan trabajar. Están perdiendo también muchos días de trabajo para conservar su beca como profesores de tiempo completo, etc. Entonces yo creo que eso es lo que se trató de hacer. En ningún momento se les impidió seguir con su manifestación. Nada más que también hay que recordar y encontrar que había gente externa a la universidad externa a la Facultad del Habitat, que pues están tratando de meterse ahí, de desestabilizar la institución. Yo creo que eso es lo que no es correcto, que yo creo que como sociedad tenemos que buscar conservar la autonomía de la institución. ¿Y esas personas sí fueron desalocadas? No, se les conminó a que salieran, pero ellos tenían un grupo grande de personas no universitarias que estaban ahí apoyando, incluso exfuncionarios y demás. Creo que eso es lo que no es valioso. Si fuera un movimiento netamente estudiantil, por supuesto que es muy valioso y los estudiantes que estén ahí manifestándose tendrán todo nuestro respeto. Seguiremos en la negociación y en el diálogo para llegar a un acuerdo. Los universitarios tenemos la capacidad de llegar a acuerdos porque somos gentes pensadas. ¿Habrá intereses políticos? Definitivamente sí, hay intereses de grupos que están tratando de desestabilizar este proceso. En una sola de esas de las facultades, si ustedes dan cuenta, pues hubo 19 elecciones y solamente una es la que está incomodando a un grupo. ¿En este caso habría la posibilidad de remover a la directora para terminar con el consejo? Eso no es una cosa que me compete a mí, yo no la nombré. La nombré un consejo directivo universitario que para el conocimiento de toda la sociedad es la máxima autoridad de la universidad. Entonces yo no tendría ningún argumento, ni capacidad, ni autoridad para hacer eso que usted dice.